¿Qué es la pedagogía hospitalaria? Le puse el título de Hablemos de Pedagogía Hospitalaria. Después de haber visto a mis compañeras que han pasado con anterioridad, sería Continuemos Hablando de Pedagogía Hospitalaria. Y para hablar de pedagogía hospitalaria, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es centrar con un lenguaje sencillo, claro y sin adornos, qué es la pedagogía hospitalaria, sino la atención educativa a los alumnos enfermos. Enseñar a aquellos alumnos que se encuentran convalescientes de una enfermedad durante un tiempo o un momento de su vida. A ver, espérate, me acerco, ¿se escuchará mejor? ¿Sí? Perfecto. Pues eso, os estaba diciendo que, bueno, pues es enseñar a esos alumnos que se encuentran de forma, o en una circunstancia, en una situación de enfermedad, bien cuando están ingresados en las instituciones hospitalarias o bien cuando esa convalescencia se produce en sus domicilios. Y aquí tenemos una forma clara e ilustrativa de ver qué es eso. Maestros y maestras en aulas dentro de hospitales. Tan sencillo y tan fácil. Si buscamos alguna definición un poquito más elaborada o más técnica o más teórica, a mí me gusta siempre mucho hablar de esta, una que da Encarnación Hernández y José Antonio Ramadán. Es la que dice que la pedagogía hospitalaria se trata de la atención educativa que posibilita al menor continuar con un ritmo de vida lo más normalizado posible, teniendo en cuenta la situación, claro, en la que se encuentra, previniendo los desfases educativos que ésta pueda traer consigo, así como superando la ansiedad y angustia que suelen ir ligadas a los procesos de hospitalización. De ello, deducen que la pedagogía hospitalaria favorece en gran medida la curación de los niños hospitalizados. Yo os tengo que decir que desde el hospital donde yo vengo, en el que yo trabajo, que es el Hospital Niño Jesús de Madrid, es un hospital infantil, un hospital pediátrico, hay estudios hechos tanto por los servicios de oncología y de psiquiatría, por parte no solamente de los sanitarios, sino por parte también del ámbito psicosocial, psicólogos, trabajadores sociales, que así lo avalan. A nivel personal, para mí es un puente, como había dicho anteriormente una compañera, que va a conectar a ese niño con esa parte tan importante en su vida como es el colegio, los compañeros, los profesores, y haciendo posible que su vuelta al circuito escolar normalizado sea en las condiciones más óptimas, además de ser un eslabón más que forma parte de su proceso de curación, como he dicho con anterioridad. Las auras hospitalarias es un espacio físico donde se lleva a cabo o donde se lleva a la práctica esta pedagogía hospitalaria. En la Comunidad de Madrid, por definición, le llamamos unidades de apoyo en instituciones hospitalarias. Estos espacios pueden ser muy variados. Por ejemplo, en nuestro cole, en cada servicio médico tenemos al final de ese servicio un espacio multifuncional que funciona como aula durante el periodo lectivo que tenemos establecido, que posteriormente os explicaré. Pero también tenemos un teatro donde realizamos otro tipo de actividades en gran grupo o un salón de actos, donde nos juntamos a veces todos. A nivel administrativo, dependemos de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, que son quienes dictan nuestras instrucciones de funcionamiento. Y a su vez también de las unidades de programas educativos de cada una de las áreas territoriales en las que se dividen Madrid por distritos. Y estos somos nosotros, este es nuestro colegio. Su denominación oficial sería la de Aula Hospitalaria, Colegio Hospital del Niño Jesús. Colegio es porque en nuestro hospital nos llaman cariñosamente el colegio, no porque tengamos ese nombre. Para nosotros, como para todos los que estáis aquí, tanto vengáis de ámbito de escuelas normalizadas o institutos normalizados como los que trabajamos en pedagogía hospitalaria, lo más importante siempre van a ser nuestros niños. Nuestro cole se creó en el año 1966, el 22 de febrero, por parte del Ministerio de Educación de aquella época y por decreto ley. Ese mismo día también se creó otro colegio, Colegio Público de Educación Especial del Hospital Gregorio Marañón. Fueron creados, como eso, colegios públicos de educación especial, ya que consideraban que el alumnado al que se trataba se encontraban en una situación distinta, especial, con unas circunstancias diferentes a un alumno sano. En nuestro caso en concreto, fue a consecuencia de una enfermedad, de una no epidemia o pandemia, o no sé cómo llamarla, que se produjo durante los años 50 y 60, que fue la poliomielitis. En nuestro hospital, que si vais alguna vez, pasáis por allí, leeréis en el cartel, que eso no lo han quitado nunca, que pone hospital y asilo, que eso la gente no lo entendía muchas veces, cuando llegan lo preguntan. Asilo es porque estuvo funcionando como residencia durante los años de la poliomielitis. Los tratamientos o el tratamiento más puntero de esta enfermedad, que era de largo recorrido, duraba más de un año, digamos que se realizaba allí. Entonces, venían gente de todo el país, como hospital de referencia, que es el Niño Jesús en toda España, a tratarse. Las familias tenían que volver a sus casas, tenían que volver a continuar con sus trabajos, con sus familias, y los chicos quedaban allí en régimen de enfermedad, pero también de residencia. Para poder recibir los tratamientos, se quedaban solos. Ahora voy a pasar a mostraros un vídeo que resume e ilustra un poco quiénes somos nosotros. Es un vídeo que hicimos con motivo del 56 aniversario de la creación de nuestra institución y que os paso a poner ahora. ¡Gracias! 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 Bien, ¿cómo nos estructuramos o cómo estamos? ¿De qué estamos hechos el Colegio del Hospital de Niño Jesús? Pues bien, estamos formados, aunque en el nombre oficial pone aula hospitalaria, en realidad no somos un aula, somos 17 aulas integradas en el hospital. Es decir, todos nuestros alumnos, o la gran mayoría de nuestros alumnos, son susceptibles, además de ser pacientes, de ser alumnos a partir de los tres años. Por eso atendemos tantos servicios dentro del hospital. Los servicios a los que atendemos son oncología, psiquiatría, neurología, cirugía, traumatología, pediatría, pediatría, unidad de daño cerebral adquirido, paliativos y hospitales de día de oncología, psiquiatría y pediatría. Además, también contamos con la ascripción, en nuestro caso, de dos profesoras del SAET, que atienden a los alumnos pacientes tanto de forma telemática como de forma presencial. Para ello, contamos con 14 profesionales en total. Ocho profesores que impartimos docencia en educación infantil, educación primaria y primer ciclo de la ESO. Cuatro profesores para segundo ciclo de la ESO y bachillerato, dos del ámbito científico-tecnológico y otros dos del ámbito lingüístico y social, y además de estas dos profesoras del SAET que había comentado. Por lo tanto, las etapas educativas que atendemos van desde la educación infantil hasta el bachillerato, incluyendo formación profesional básica y formación profesional de grado medio. Nuestros niños incluso preparan con nuestros profes la EBAU para poder presentarse posteriormente al examen, donde contamos con la complicidad de los médicos para intentar que ese día, estén las circunstancias más o menos el chaval idóneas, para que puedan salir y puedan hacer su examen. Para organizarlo todo, contamos con un equipo directivo, como en cualquier colegio. Lo que pasa es que en este caso hay un profesor que ejerce la función de director y de jefe de estudios, asume los dos papeles, que es el que está delante vuestra, y luego otra profesora que se la nombra como secretaria de centro. Aunque pertenecemos a este programa de aulas hospitalarias, en nuestro caso, y esto lo quiero dejar claro, solo en nuestro caso, aunque hay otras aulas en Madrid, como el Gregorio Marañón, el Clínico, etcétera, que constan como colegios y fueron creados como colegios, nosotros seguimos funcionando como tal porque tenemos consejo escolar de centro, es decir, tenemos representación de padres, de alumnos, tenemos representación del ayuntamiento y de otras entidades dentro del consejo escolar. Y se deben de aprobar todas esas decisiones importantes que se toman en los centros por parte de todos. Nuestros objetivos, o los objetivos que nosotros nos marcamos a la hora de trabajar o de llevar a cabo la pedagogía hospitalaria, en primer lugar, es proporcionar la atención educativa adecuada a todos nuestros alumnos pacientes con el fin de poder asegurar esa continuidad del proceso educativo y evitar que exista ningún tipo de desfase curricular derivado de la situación de enfermedad. Establecemos cauces de coordinación con los distintos profesionales que intervienen en la atención de nuestros alumnos pacientes. Con los tutores de sus centros de referencia, con los profesores del SAE que están trabajando con ellos, con los orientadores también de los centros, de manera que ese proceso y la información que nosotros necesitamos para trabajar con ellos sea lo más completa posible. Además, favorecemos la comunicación de los niños con sus compañeros, con sus profesores, mediante el uso de las herramientas informáticas o telemáticas. Intentamos, como bien decían también compañeros de aquí, de Castilla-La Mancha, que sigan. Ellos no deben de olvidar nunca ni su centro, ni sus tutores tampoco, que ellos son alumnos de sus colegios. Nosotros solamente somos un medio a través del cual ellos van a continuar su educación durante el tiempo que dure la enfermedad, pero siguen perteneciendo a sus centros. Por lo tanto, tenemos que, o no vemos, estamos obligados a que ellos sigan participando de todas aquellas actividades de su clase en la medida en la que se pueda. También programamos actividades formativas y de ocio en coordinación con otros profesionales, asociaciones que colaboran con nosotros para desarrollar acciones dentro del entorno hospitalario. y facilitamos la incorporación de cada uno de ellos a su centro educativo transcurrido el periodo de hospitalización, adaptándonos a cada tipo de enfermedad, porque las enfermedades que nosotros tenemos de medio y largo recorrido no es solamente oncología, sino tenemos enfermedades del ámbito psiquiátrico, pero somos especialistas en trastorno de la conducta alimentaria, que se higien una serie digamos de vuelta paulatina a sus centros de referencia y también tenemos la unidad de daño cerebral adquirido que la arrancamos hace como cinco o seis años y donde todavía cuesta mucho y yo entiendo que un alumno de tu clase se ha ido siendo un niño magnífico, trabajador, bueno en educación física, lengua, matemáticas y de repente cuando ese niño vuelve con las secuelas que le ha producido el daño cerebral desgraciadamente vuelve siendo un niño con necesidades educativas y hay que tratarle y hay que adaptarle ese programa educativo y para eso estamos nosotros, para facilitar eso también. La metodología de la que partimos es partir del nivel de competencia curricular de cada uno de ellos y de las limitaciones que puedan presentar con motivo de la enfermedad que padezcan. De esta manera nos basamos en los principios de operatividad, de flexibilidad, adaptación, participación, normalización y enseñanza individualizada y personalizada, ajustando las actuaciones educativas a las características de cada alumno paciente. Intentamos recuperar también, estimular y desarrollar las capacidades del alumno y hacer uso de estrategias para favorecer tanto su autonomía como su socialización y cohesión grupal en el aula. Favorecemos el proceso también de socialización con la programación de actividades que facilitan la interrelación de los alumnos, su inserción adecuada en el grupo y la creación de actitudes sociales positivas. Les intentamos proporcionar siempre un medio que sea estimulante y acogedor en el que el alumno se pueda integrar según sus propias posibilidades e intereses. En el caso de alumnos de psiquiatría, que aquí me vais a escuchar hablar mucho de alumnos de psiquiatría por sus particularidades, resultan positivas y eficaces también estas estrategias. El establecimiento de normas y límites claros, precisos, firmes y que sean estables. La utilización siempre de refuerzo positivo. Programación de actividades que sean significativas, variadas, breves, claras y muy pautadas. Y la utilización de diferentes formas de trabajo en el aula, individual, por parejas, en pequeño o en gran grupo. Estos grupos son los más numerosos en nuestras aulas hospitalarias, son los que tienen la mayor ratio o la más parecida a lo que sería en un centro ordinario salvando la distancia. Por ejemplo, en cualquier servicio nuestras aulas como mucho acogen dentro a ocho o nueve alumnos a la vez. En los servicios de psiquiatría están preparados para que acudan en torno a doce alumnos en primaria y a quince alumnos en secundaria por la cantidad de ingresos que tenemos. Si luego queréis preguntar cómo ha evolucionado después todo de la pandemia os lo cuento porque ha sido una cosa tremenda. También organizamos actividades con un alto componente lúdico para favorecer su desarrollo personal y el contacto con ellos tiene que ser cercano, directo. Lo necesitan muchísimo con este tipo de patologías y esto va a conllevar que haya una motivación, una estimulación y un refuerzo para ellos. Tengo que deciros también aparte que el colegio del hospital funciona como parte del tratamiento psiquiátrico de los chicos. Es decir, no es solamente un servicio que damos como aula hospitalaria sino que somos una parte importante en ese proceso de recuperación de sus enfermedades. ¿Cómo nos organizamos y cómo funcionamos? Pues bueno, cada día cuando el profesor de laura sube a su servicio recibe un listado con los pacientes que se encuentran ingresados. Nosotros tenemos por servicio alrededor de 14 camas que atender. Los tenemos que coordinar con el equipo sanitario, con el equipo médico, sobre todo con las enfermeras que como digo siempre son las que están ahí al pie del cañón y las que se lo conocen todo mejor que nadie. entonces ellas son las que nos van a decir qué niños pueden ese día acudir al aula o qué niños por la circunstancia física de tratamiento o que tienen que salir a hacer una prueba o que tienen que ir a una consulta no pueden acudir al aula y posteriormente nosotros pasaremos a darle clase de forma individualizada en su habitación. Las atenciones, esto lo tengo que contar porque vengo a contar un poco cómo funciona el modelo de Madrid y cómo funcionamos nosotros luego haré una puntualización se priorizan siguiendo tres criterios en primer lugar digamos que los que estarían en el top de la lista los primeros para ser atendidos serían los alumnos que son de larga estancia que son aquellos que permanecen más de tres semanas hospitalizados con nosotros pasaríamos luego a los de media estancia entre una a tres semanas de hospitalización y por último estarían los alumnos de corta estancia que son aquellos que están menos de una semana con nosotros. En nuestro caso en concreto somos un centro que tenemos profesorado suficiente y la política que siempre hemos seguido creemos que todos y cada uno de los niños que están con nosotros aunque sea un solo día y ese día hagamos refuerzo educativo lo vamos a llevar a cabo y no nos va a importar si tiene tres si tiene cuatro o si tiene quince es decir siempre vamos a atender a todo el alumnado. La organización de la jornada se hace en base a la distribución del tipo de atención entre dos modalidades como ya os he explicado los niños que tenemos que atender en el aula hospitalaria y los niños que se encuentran encamados o que están aislados y no pueden salir de su habitación y la distribución de este tiempo tiene que ser proporcional de tal manera que consigamos dar de forma ecuánime la misma cantidad de tiempo de atención a cada uno de esos niños que están en el aula con lo cual podéis intuir que es bastante difícil de conseguir en muchas ocasiones y que a veces nos volvemos mico para poder hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada día cuando entras a un servicio en el hospital o cuando tú trabajas en un hospital en un aula hospitalaria tú no sabes qué es lo que te vas a encontrar porque hablaba la compañera esta del aula de Albacete que decía no, aquí tienes que ir con la chistera llena de recursos y te toca sacar porque muchas veces no sabes ni qué te vas a encontrar. Nuestro horario va de nueve a una de la tarde en atención directa a alumnos luego hacemos un parón de una a dos que es el horario de comidas y de medicaciones allí en el hospital y en ese momento es cuando hacemos nosotros nuestra exclusiva nos coordinamos con los centros hablamos con los tutores contactamos los mails mandamos las actividades que se han hecho los exámenes que han realizado los chavales etcétera nos ponemos en coordinación también con los profes del SAE elaboramos los informes que tenemos que hacer para los centros etcétera y luego de dos a tres tenemos otra hora para aquellos chicos que por la circunstancia X no ha podido acudir ni al aula ni le hemos podido atender en su habitación durante el tiempo de atención directa en ese momento subimos y también va a recibir su clase nuestro horario está supeditado a la dinámica y al funcionamiento del hospital somos nosotros los que estamos integrados dentro del hospital y tenemos que seguir el ritmo del hospital nunca va a ser al contrario y con los egos que tienen los médicos ya ni te cuento ¿cuáles son las funciones que tiene un profesor de un agrohospitalaria? la primera la de dar una atención educativa totalmente personalizada tiene que estar adecuada a las características individuales y al nivel de competencia curricular de cada uno de los niños luego tenemos que elaborar y desarrollar una propuesta curricular adaptada a las necesidades específicas siendo referencia la documentación que nos remiten los centros de origen de los chavales cosa que a veces nos cuesta ahí me voy a poner reivindicativo cosa que a veces nos cuesta muchísimo trabajo que entiendan los tutores y los colegios de referencia y que creo que necesitamos al menos en la comunidad de Madrid se que necesitaríamos que hubiera más formación no ya tanto en la facultad sino como a las personas que están trabajando hoy en día en centros normalizados para que conocieran cuál es nuestro trabajo y las obligaciones que tienen ellos para con sus alumnos porque nadie está libre de tener un alumno en su clase que esté enfermo y tiene que ser atendido igual que cualquier otro alumno de tu clase porque se les olvida que aunque estén con nosotros en el hospital siguen siendo sus alumnos y siguen siendo ellos los que tienen que hacer el seguimiento de ese alumno y los que tienen que poner al final la nota a nivel cuantitativo también establecemos una coordinación sistemática con estos centros comunicando la incorporación a la ula hospitalaria yo aquí no pongo los modelos porque en cada comunidad habrá el suyo y chicos si nosotros tenemos el 1 vosotros tendréis el 15 ¿sabéis? la solicitud de la información sobre la programación del curso en que se encuentra escolarizado el centro de referencia la facilitará con un modelo que tenemos nosotros de anéxodos estos modelos es muy triste recibirlos en muchísimas ocasiones con unas programaciones kilométricas que los niños parece que están estudiando un máster en física cuántica o algo así porque hay una cantidad de contenido imposible de abarcar no tienen en cuenta para nada las circunstancias en las que se encuentran es verdad que somos nosotros los que tenemos que adaptar todo eso y que tenemos que irnos a lo necesario a los mínimos a los estándares de aprendizajes que son necesarios para que esa persona pueda superar su trimestre o pueda superar su curso y eso nos cuesta mucho que ellos los entiendan porque la cantidad de paja que se puede quitar de ahí que no sirve para nada como digo yo y que a veces te exigen algunos como si les fuera la vida en ello es una cosa tremenda pero es nuestra función seguir ahí pico y pala hasta que lo entiendan o al menos pienso yo así también establecemos contacto con el tutor y compañeros facilitando la reincorporación a su centro de referencia informamos a las familias sobre el proceso educativo de los alumnos de una forma pues imaginaros pues diaria y al dedillo y al minuto nosotros salen los niños del aula ya tienes a todos los padres allí preguntando qué tarea tienen para mañana cómo está en lengua cómo está con la escritura cómo está con las sumas entonces le estás dando la relación con las familias es muy 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 estrecha preparamos la reincorporación del alumno a su centro informando de en qué situación se encuentra y orientando al centro sobre la conveniencia de hacer un plan de acogida sobre todo en el caso de los alumnos de larga estancia nosotros ya desde los servicios de oncología psiquiatría y la unidad de daño cerebral ya junto con los médicos y el personal sanitario hemos hecho varias guías que ayudan a que esto sea posible y siempre estamos abiertos a poder reunirnos con los centros con los colegios para que todo aquello que necesiten saber o cómo llevarlo a cabo pues poderle darle las pautas y las orientaciones para que sea así elaboramos un informe individualizado antes de cada una de las evaluaciones y al finalizar su estancia en el hospital donde recogemos cuál ha sido el periodo de asistencia y lo remitimos al centro de referencia para que se pueda perdón se pueda realizar el seguimiento y evaluación cuantitativa del alumno esto lo que quiero decir es que lo que os comentaba antes que esos alumnos siguen siendo de ellos nosotros seguimos su programación nosotros vemos los avances que tienen y eso a nivel subjetivo no subjetivo no mal dicho cualitativo nosotros lo vamos a evaluar a nivel cualitativo pero como hay que poner una nota van a ser sus tutores que son los responsables de estos chavales los que con esa información van a tener que poner la nota luego muy gracioso también cuando te llaman por teléfono preguntándote ¿qué le pongo? ¿qué le pongo? es que no sé qué ponerle digo chicos ¿para qué te escribo yo un informe? y pierdo yo el tiempo que es una cosa como muy tremenda yo ya llego un momento en que me he harto y le digo pues venga apúntale te lo voy a decir que yo me lo sé mejor y aquí tenemos a una profe del SAE no sé cómo se llama aquí ¿cómo se llama aquí Castilla-La Mancha se llama igual es todo lo mismo es todo lo mismo ¿no? y domiciliaria ah vale sí lo mismo lo que hacéis todo claro nosotros no nosotros lo hacemos por separado sí es verdad lo que pasa es que estos profesores están integrados o están adscritos a los hospitales ¿vale? realizan la misma función que realizamos nosotros fijaos aquí en Castilla-La Mancha lo cubre la misma persona en nuestro caso lo cubren otros profesionales y bueno pues dependen también de la unidad de programas educativos de la edad digamos que son como dos servicios paralelos ¿vale? que funcionamos de forma paralela y nos unimos en alguna ocasión están adscritos a nuestras aulas y cuando no tienen alumnos asignados que puede ser en algún momento que no tengan alumnos asignados o su alumno o alumna resulta que está hospitalizado en nuestro centro ese profesor de atención domiciliaria viene a nuestro hospital a darle la clase al niño allí siempre van a venir en el caso de que no tengan alumnos asignados pues se vienen con nosotros y como siempre nos faltan manos porque tenemos tantísimo alumno que atender siempre son bien recibidos dos manos siempre son bien recibidas dos, cuatro manos más las que hagan falta para poder sacar adelante la jornada ¿cuáles son para mí las características que tiene que tener el profesorado que atiende al alumnado enfermo que también lo comentaban las compañeras? esto es algo que si hay que repetirlo 800.000 veces pues lo repetimos un millón si hace falta para que lo tenga todo el mundo muy claro que luego te llegan algunos que no se sabe dónde querían venir en primer lugar tienes que tener una formación adecuada y preparación didáctica acorde con las necesidades del alumnado que te vas a encontrar que va a ser muy diverso debes de conocer y utilizar diversas estrategias pedagógicas adecuar los objetivos escolares a las circunstancias del alumno manejar criterios flexibles en el desarrollo de las programaciones comunicar expectativas positivas a tus alumnos confianza en sus capacidades en su autonomía comunicarles entusiasmo por las tareas escolares hacerse las atractivas tener buenas habilidades sociales también debes de ser una persona cercana cordial amable que esté disponible siempre ser una persona receptiva es muy importante saber escuchar no hay tanto que hablar si muchas veces aprendes más y observando y escuchando sacas más información que hablando tú lo puedo asegurar y ser capaces de comprender y de entender la situación en la que se encuentra por supuesto presentar fortaleza ante la enfermedad y a las dificultades que se pueden derivar de ella porque tenemos que ser realistas no todas si es verdad que la mayoría de los casos suelen acabar estas historias suelen acabar bien pero hay casos en los que no acaban bien entonces tienes que presentar esa fortaleza ante la enfermedad sobre todo a nivel mental y a nivel personal mantener siempre una actitud positiva y una sonrisa porque con una sonrisa vais a llegar a todos sitios la sonrisa os va a abrir la puerta de cada rincón de cada niño de cada uno que esté llorando en una esquina diciendo Dios mío ¿qué me pasa? porque no deja de entrar gente con bata blanca y encima viene este detrás con la bata blanca a ver si me pincha a ver si me hace algo y si tú le entras con una sonrisa le sacas tus materiales le sacas tus juegos le sacas tus cosas a ella te la has ganado entonces la sonrisa es muy importante que nunca la perdáis el que pierda la sonrisa poco tendrá que hacer aquí la coordinación con el ámbito sanitario es fundamental yo por ejemplo del centro en el que trabajo no puedo decir que no haya una coordinación buena es una coordinación con todos y cada uno de los agentes yo como director me coordino con el gerente del hospital de hecho allí se considera que hay dos directores uno del ámbito sanitario y otro del ámbito educativo entonces como homónimos muchas veces hemos tenido que reunirnos y consensuar y tomar decisiones de forma conjunta sé que no es lo normal también os diría que hay muchos hospitales en Madrid en los que tampoco es normal pero sí que en mi caso yo tengo que decir que esta es mi realidad existe coordinación con la dirección médica con la dirección de enfermería con la de continuidad asistencial con el servicio de atención al paciente con el que elaboramos esas actividades muchas veces o nos pasan esas propuestas de actividades tan interesantes de ocio de los chavales nos coordinamos así también con los supervisores y supervisoras de cada uno de los servicios médicos donde intervenimos y mantenemos reuniones interdisciplinares en las que participamos como integrantes del servicio y agentes fundamentales de ellos solamente como miembros digamos como miembros de pleno derecho de un servicio médico estamos ahora mismo tres compañeros en el hospital tres que trabajamos en la unidad de daño cerebral adquirido que se creo hace cinco creo ya que seis años ya se me va un poco con la pandemia así me he desorientado un poco pero creo que son cinco o seis años y esta unidad clínica que es interdisciplinar se quiso montar con una persona que perteneciera al colegio del hospital con un especialista en pedagogía terapéutica pero que tenía que ser miembro de pleno derecho con lo cual es una unidad clínica un poco pues no al uso y la comencé yo y ahora desde que soy director entró a trabajar otro compañero conmigo ahora por necesidad de la cantidad de chavales que atendemos ha entrado otra compañera pero en el resto de servicios somos partes integrantes del grupo también aunque no seamos miembros de pleno derecho del servicio clínico como tal se nos escucha y se nos tiene muy en cuenta porque lo que nos dicen los terapeutas lo que nos dicen los especialistas es que nosotros sacamos información valiosísima de los alumnos que ellos como sanitarios necesitan y que no son capaces de sacar y que para ellos es muy valiosa por eso se crearon estas reuniones interdisciplinares las primeras se crearon en los servicios de psiquiatría os digo los servicios de psiquiatría porque tenemos cinco servicios de psiquiatría ¿vale? los hospitales de día luego otro de primaria otro de secundaria teníamos cinco ahora son cuatro eso, eso me he equivocado cuatro servicios de psiquiatría se iniciaron allí ¿vale? lo que pasa que luego pues bueno viendo que funcionaba la cosa pues se comenzaron a hacer también en oncología y cuando comenzó la unidad de daño cerebral como éramos digamos una unidad interdisciplinar de distintos profesionales evidentemente nosotros ya estábamos inmersos en esas sesiones clínicas ¿no? que se hacían posteriormente el último servicio que pasó a formar parte del cole del hospital fue el servicio de paliativos que fue justo antes de la pandemia del gran encierro donde la supervisora de la sala quería que sus niños tuvieran colegio ella sabía que las compañeras que trabajan en neurología pues son especialistas también en pedagogía terapéutica y hacían estimulación multisensorial y ella quería que sus alumnos recibieran esa atención educativa entonces ahí también se crearon esas reuniones interdisciplinares y también formamos parte de cada uno bueno en este caso de ese servicio y pasamos a las actividades complementarias además del trabajo sobre los contenidos propiamente curriculares no consideraríamos completa nuestra intervención si no realizáramos iniciativas concretas que complementen que amplíen que motiven que diversifiquen y conecten a nuestros alumnos pacientes con el mundo que les rodea porque no se deben de olvidar nunca que el mundo sigue ahí fuera aunque tú estés encerrado en cuatro paredes muchas veces nos aislamos tanto que nos ha pasado a todos durante la pandemia esto lo comento yo con las madres de oncología que dicen pues anda que mis hijos no han conocido confinamientos y nosotros como familia hemos conocido confinamientos y llevan toda la razón pero nuestra creo que una de las funciones más importantes que nosotros también cumplimos es esa la de mantenerles en contacto con el mundo que está fuera a continuación os pongo otro vídeo que es un vídeo resumen que hicimos para el curso bueno sí para el curso 2021 de algunas de estas propuestas que son muchísimas ahora a continuación os voy a contar una poquita pero si no os voy a aburrir soberanamente y espero que os guste si veis lo de navidad este se hizo para para el cambio de la musicita y la ambientación que nos ha dejado Gracias por ver el video. 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 Y el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues, pues, porque lo hemos, hemos cogido como un día, un día tradicional, un día muy importante, y este año, que es un día, una asociación muy especial, que es un día, que es un día, muy importante, que es un día, que es un día, más pequeños, que es un día, que es un día, que es un día, donde nos ponemos, no solamente, no solamente, no solamente, no solamente en contacto, impresionante, y es un día, y es un día, y es un día, y es un día, que es un día, un día, que es un día, y nos vamos a vernos a nosotros, con toda la mejor intención del mundo, y nos trae sus actividades, y sus talleres, para que lo hagan nuestros chicos. También hemos hecho talleres con la Japan Airlines Foundation, que es la fundación de la Japan Airlines junto con la Embajada de Japón, que hacen talleres de origami y que los chicos se lo han pasado fenomenal. Ese fue un poco locura porque se produjo el año pasado donde todavía teníamos cerrado mucho la apertura del entorno, se tuvo que hacer de forma online y estos japoneses, como son así, se organizaron de una manera un poco extraña. Estaba la chica que representa la empresa en Madrid, desde una oficina, otra chica que era la que explicaba, la chica que se encargaba de explicar cómo se doblaba correctamente. O sea, cuando veis los programas estos, no sé, de Maestro de la Costura o de los de Disney, estos de Art Attack o no sé qué, pues tenían a una en Londres solamente en su oficina para doblar, para que vieran los niños cómo se hacían. Y todo eso lo controlaba otro compañero de ellos desde Barcelona, yo repartiendo tablets, metiendo ordenadores en las aulas, siguiéndolo desde allí con esas conexiones a internet tan maravillosas que tenemos en todos sitios. Eso yo creo que es un problema, pero generalizado a nivel nacional, no solamente en mi caso, sino a nivel nacional. Pues todo eso lo conseguimos hacer con ellos y los chicos lo disfrutaron muchísimo porque hicieron luego al final un gorro cóptero como el de Novita. Y entonces ellos estaban, bueno, estaban que flipaban. También llevamos talleres y proyectos con el ICAI de la Universidad de Comillas sobre tecnología. Hacemos talleres de impresiones en 3D, hacemos talleres de robótica con ellos y también tenemos un taller de agricultura con el Huerto del Retiro. El Huerto del Retiro es una institución que está dentro del Retiro, que está, digamos, concienciada dentro de los entornos urbanos, crear huertos, la autoproducción, digamos, de lo que es tu propia alimentación y todo esto. Y entonces con uno de nuestros servicios de psiquiatría tienen montado, porque ellas tienen un patio, pueden salir al recreo y tienen su hora de descanso por, bueno, por su especial tratamiento porque son personas con tractores de la conducta alimentaria y allí tienen su propio huerto montado con la ayuda de estos expertos. Además de esto, también hemos, a raíz de ello, hemos entrado en contacto con otro colegio de Madrid, con las irlandesas y estamos haciendo de forma conjunta, los chavales se reunieron, pues, por Zoom, pues, más o menos las iniciativas que lleváis todos, pero son iniciativas que son muy guays. Estuvieron los alumnos hablándose por Zoom, los alumnos de cuarto de la ESO de allí con los de secundaria nuestros y decidieron hacer un proyecto de arte, un proyecto de arte con material reciclable. Decidieron qué época querían trabajar, para que os situéis, están haciendo, pues, Leonardo da Vinci, Velázquez, o sea, están haciendo un poquito así, tratando varios autores y están haciendo esas piezas, esas obras de arte. Y el huerto del Retiro nos ha ofrecido un sitio que tiene allí dentro para poder poner esa exposición que inauguraremos el 3 de junio, si alguno pase por Madrid va a estar hasta el 3 de julio, va a durar un mes, y ese día de inauguración se van a conocer nuestros chicos y los suyos, que vamos a ir todos, los que puedan salir podrán ir con sus familias a conocer a los otros compañeros con los que han estado trabajando. Y luego tenemos celebración de días especiales. Ya nosotros estamos cogiendo un poquito de aire con mucha cautela, estamos abriendo poco a poco, porque para nosotros las actividades complementarias y de gran grupo que realizábamos, sobre todo en el salón de actos y que celebrábamos en el teatro del hospital, eran muy importantes. Era una manera de juntar a todos los servicios del hospital en uno, porque para nosotros el que los niños vean otras realidades, que hay otras enfermedades además de las suyas, tomen conciencia de que hay niños que están igual de mal que ellos, o peor incluso, y que están motivados, tienen ganas de trabajar y que ven esas realidades, también le abre un poquito a ellos la mente. Y el socializar con todos los iguales de otras especialidades y tal, para nosotros era un punto fundamental de nuestro trabajo, sobre todo con los alumnos de psiquiatría, que son siempre un poco los que quedan más aislados. Entonces, afortunadamente este año, poquito a poco lo estamos empezando a recuperar, tuvimos presentación de un cuentacuentos de una compañera de terapia ocupacional de allí de la unidad de daño cerebral para todos los niños del hospital, tenemos visita a Jorge Blas, el mago este que sale por la tele, que nos tiene muchísimo cariño, su fundación Abracadabra, yo creo que recorre en toda España, si lo conoceréis vosotros seguramente también. O sea, siempre viene, nos trae su Festival Internacional de Magia, siempre nos trae una muestra, este año quiso grabar una parte del programa especial de Navidad de Telemadrid. Y otra de las fotos, la que tenéis abajo, a la derecha, es de Teatralia. Nosotros con Teatralia, con el Festival Internacional de Teatro, siempre hemos tenido una relación muy buena. Siempre nos traen, desde mi punto de vista, a mí que me gusta mucho lo artístico, de todo esto, nos traen unas compañías de teatro infantil muy interesantes y sin entender el idioma, con sonido simplemente, con ruidos, ¿cómo consiguen que un niño de tres años y un niño de 18, cada uno interpretándolo a su manera, puedan disfrutar de esa obra de teatro y puedan disfrutar de esa historia? La verdad que es un trabajo y es una actividad que a mí me encanta y creo que a los profesores, no a mí, a todos mis compañeros les encanta, a los chavales les entusiasma y por fin este año hemos podido disfrutar también de ella. Ya os digo, entre otras muchas, porque es que si me ponga a contar, chico, pues es que me tiro toda la mañana. Os dejo más información, por si tenéis más curiosidad de saber cómo funcionamos o cómo somos más a nivel real y no a nivel charla. Ahí tenéis enlace a un programa que hicimos de la segunda cadena, que es un programa que se llama De Seda y Hierro, que algunos de vosotros sabéis que tratan tema de discapacidad y grabamos un programa con ellos. Os dejo la web del centro también, por si queréis acceder a ella, porque ahí están todas las actividades, todos los proyectos de los que participamos, todas las colaboraciones que hacemos y ahí el que quiera informarse bien, ahí punto por punto, porque a mí seguro algo se me va a olvidar. Y acabamos de abrir una página de Instagram, que es esa que pone al final arroba a hninojesus, porque ahora si no estás en las redes no eres nadie, desgraciadamente, y te tienes que adaptar a los tiempos. Esta pandemia nos ha obligado a todos como a coger un ritmo demasiado frenético y hemos tenido que acabar en cosas que a lo mejor nunca hubiéramos acabado, pero bueno, lo hemos abierto y ahí también lanzamos nuestras propuestas, informamos sobre los trabajos que hacen nuestros chicos y por si le queréis echar un vistazo, también os lo dejo ahí. Y aunque yo no vengo a hablar de mi libro, cuidado, porque esto no va tanto por mis compañeros como para aquellos que queréis dedicaros a esto y que estáis haciendo la formación y queréis saber un poco más. Yo entiendo que cada congreso, bueno, la gente nos repetimos, contamos más o menos lo mismo, que yo venga de un sitio, el otro venga de otro. Los que somos de aquí dentro sí que lo entendemos, las diferencias que podemos encontrar y para mí estos encuentros son súper enriquecedores. O sea, creo que se deberían de hacer más, pero de juntarnos gente de todas las comunidades autónomas y ver cómo funcionamos, porque es una profesión muy bonita y es muy desconocida. Y yo, en este caso, tuve la suerte de que una editorial se puso en contacto conmigo y quería explicar que había escuelas en hospitales y que se atendía educativamente en hospitales a niños y niñas. Intenté hacerlo de la forma más directa, hablando directamente con el lector, con el lenguaje más simple para que lo pudiera entender todo el mundo. Yo siempre decía, desde mi madre que tiene 80 años hasta un compañero que trabaja en el hospital o en mi mismo entorno o uno que sea maestro y no sepa de qué va esto. Entonces, es una manera más práctica a lo mejor o más ilustrativa, porque cuento algunos casos también, de aprender qué es la pedagogía hospitalaria, pero desde la primera línea de guerra, como digo yo, desde lo que estamos ahí todos los días peleando y luchando. Entonces, aquellos que queráis y tengáis oportunidad, también le podéis echar un vistazo. Y en relación a la reivindicación que hacía, es que estaba escuchando a las compañeras de Albacete y a la otra compañera que no me acuerdo de dónde era, ¿de dónde eras tú? De Ciudad Real y veía las diferencias, similitudes que tenemos en el trabajo y qué tal. Y este libro trata también un poco de eso, de poner en valor el trabajo que realizamos. No, yo hablo desde mi ámbito, que es el niño Jesús, pero lo que intento es que se dé valor a todos y cada uno de los profesionales que en este país trabajamos, luchamos y lo damos todo y entregamos la piel por la atención al alumnado enfermo. Ese es el mensaje fundamental que quiero dar. Y que los que estáis escuchando y algún día os queráis animar, bienvenidos seréis. Siempre y cuando cumpláis, ya sabéis, las características que tiene que tener el profesor del aula hospital a día. No me queda más que daros las gracias, este es el equipo, que hablo en nombre de ellos también, por supuestísimo, de mi equipo, que sin ellos no sería nadie. Y ahora sería vuestro turno para aquello que queráis preguntar, dudas que os surjan, cualquier comentario que queráis hacer, pues estoy abierto a que lo hagáis. Se puede preguntar perfectamente, ¿me podéis bajar los focos de aquí? Es que a la primera fila casi no la veo. Es que has comentado una cosa que me ha parecido muy interesante y es las reuniones que tenéis con los médicos, que imagino que se refiere al tema sobre, bueno, con todos, pero me interesa mucho que expliquen mejor de qué forma vosotros sois parte de la terapia con respecto a los niños en el tema de salud mental y de sequía. Pues mira, en el tema de salud mental fundamentalmente formamos parte de la terapia porque debido a las enfermedades de tipo de trastorno de la conducta alimenticia, si conocéis algo sobre el tema, son niñas muy perfeccionistas, siempre quieren tener absolutamente todo controladísimo, tienen que ser guapas, listas, inteligentes y tenerlas mejor en notas y ser súper competitivas. Cuando tú entras en la primera fase del tratamiento, es una fase de tratamiento de aislamiento total. Tú durante 15 días no ves absolutamente a nadie, ni a tu familia, ni a tu hermano, ni absolutamente a nadie. Estás aislado totalmente del mundo porque así lo requiere el tratamiento psiquiátrico. La primera oportunidad que te dan después de la primera, cuando tú has mejorado en ese tratamiento y has evolucionado en ese tratamiento, de poder tener contacto con alguien, evidentemente, es con algún miembro de tu familia, si consideran que no te va a causar ningún perjuicio, o con alguien de tu entorno. Pero, si no puede ser, el siguiente paso y el siguiente premio, ¿sabes cuál es? Ir al colegio. Y para ellos, para ellas, digo para ellas porque la mayoría siguen siendo ellas, aunque cada vez hay más ellos también, esto es un tema que, bueno, se ha disparado un poco demasiado después de la pandemia y que se va a seguir disparando. No sé si vosotros la habéis notado, nosotros lo hemos notado muchísimo. Más que nada porque nos tenían asfixiados ya. Pero eso lo comentamos ahora si queréis. Pero eso, para ellos es una parte más del tratamiento por eso, por el bien que les hace, por poder volver a socializar con compañeras y sin tener que verbalizar determinados temas. No hablamos de comida, no hablamos de educación física, no hablamos de ejercicios, no hablamos de nada. Si tú, en el momento que haya un retroceso, vuelves a dejar de salir al colegio. Se te van a quedar tus apuntes ahí, no vas a aprobar los exámenes que tanto te importan. ¿Entiendes por dónde va la estrategia? Entiendo que es como una especie de premio. Es una especie de premio, no es una especie, es un premio. Dentro de la terapia. Así es. ¿Y alguna cosa más, aparte de el que ya puedan incorporarse a las clases? ¿Alguna actividad que vosotros habéis? Hoy te escucho fatal, acércate más el micro. ¿Así? Sí, mejor. Que no estoy acostumbrada a los micros. Entonces, pues eso, si tenéis alguna actividad concreta que veáis que es útil para el tratamiento dentro de la salud mental a los niños que están o chicos o dentro del campo de la salud mental en el hospital. ¿Alguna actividad concreta que, por lo que sea, habéis dicho, pues esto nos da un resultado buenísimo? A nosotros, sobre todo las actividades que tienen que ver con el plano creativo. Son personas muy creativas y que les gusta mucho expresar y sacar lo que tienen dentro, aunque muchas veces no saben cómo hacerlo. La mayoría de las veces no saben cómo expresar aquello que llevan dentro. Nosotros hemos hecho iniciativas, ahora me estoy acordando de un proyecto que hicimos justo antes de la pandemia con el Museo Reina Sofía, donde las chicas escribían una especie de historia a través de lo que sentían con diferentes estímulos. Vino una especialista en sonido, vino una especialista en imagen y en iluminación, siempre y cuando nos salieran los cuerpos en las fotos, tenían que ser manos o partes que tal. Y para ellas fue una terapia, o sea, la actividad en sí ya para ellas supuso un premio también. Es una manera de sacar eso que llevan dentro que a veces no saben por qué lo tienen ni les gustaría ser así. Todo ese tipo de actividad que tenga que ver con lo creativo, con el producir algo, por ejemplo, por eso tenemos lo del huerto, ahora metido también. Las actividades que hacemos con la biblioteca, las primeras actividades que se empezaron a hacer con la biblioteca eran con autores de literatura juvenil. A lo mejor conocéis a alguno, Nando López, que ahora está haciendo incluso una serie de televisión y colabora con nosotros. Nando es experto en literatura juvenil y ha trabajado muchísimas con ellas. Y lo que creaban, tanto él como Begoña Oro, que es otra escritora del plano infantil y juvenil, era lanzar ideas y conectar con ellas de tal manera que lo que querían era que sacaran eso que llevaban dentro, pero escrito. Esos textos estaban utilizados por los psiquiatras para tratarlas. O sea, que todo eso que tiene que ver con la creación, con la producción, con la creatividad, todo ese tipo de actividades funcionan muy bien. Y luego yo desde… porque yo llevo nueve años en El Niño Jesús, como director llevo cuatro. Y entonces cuando yo entré de director, pues había alguna cosilla que me apetecía cambiar. Sobre todo porque veía que los servicios de psiquiatría estaban como demasiado estigmatizados, seguían. La enfermedad mental estaba tan estigmatizada y sigue estando tan estigmatizada, pero entonces era todo fuera. No, esta niña no puede salir tal porque tal, no las puede sacar en una foto, no puede hacer esto, no en esta actividad no pueden participar. Siempre las colocaban al final del auditorio, que era algo que realmente no entendía por qué. Tú no vas a mejorar en una enfermedad si no normalizas esa enfermedad. Si tú no entiendes que la enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra fisiológica y no se lo haces entender a ellos mismos, que es una enfermedad la que tienen y no la normalizan, eso no puede evolucionar hacia nada bueno. Por eso mi empeño en ese momento de ampliar tanto proyectos que ya existían como otros que os he contado y donde los he integrado a ellas y en gran grupo para que vean esas otras realidades, esas otras enfermedades. que ellas no son las únicas que están sufriendo, ni el suyo es el mal mayor, sino que hay otras personas que están enfermas, que están en un proceso de curación y que si sigues las pautas y lo que te dicen los médicos, pues te curarás. ¿Sabes? Sí, sí, claro, evidentemente. Sí, lo que pasa es que nosotros, al ser Madrid y ahora porque se ha desbocado un poquito la cosa, pero sí que es cierto que nosotros lo que es a nivel de salud mental, la enfermedad mental como tal entendida, no teníamos tantos casos, teníamos casos como muy puntuales, porque de eso se encargaba el Gregorio Marañón, que ha tenido la unidad de psiquiatría infantil toda la vida y ellos se encargaban de eso. Es cierto que a raíz de la pandemia y todo el boom de la enfermedad mental, pues hemos tenido que asumir también, hemos tenido que abrir 16 camas en el Gregorio Marañón, que se están ocupando ellos porque yo ya les dije que, perdona, pero yo no me ocupo de eso, que allí hay una directora estupenda que lo va a llevar fenomenal. Pero es que eso ha llevado que se hagan 20 camas de psiquiatría infantil juvenil en el 12 de octubre, que se abran otras tantas en La Paz, en Ramón y Cajal, ahora se van a abrir en el Gómezulla, que ni siquiera existe el aula hospitalaria ni el programa de aulas hospitalarias y lo primero que se va a abrir es una unidad de psiquiatría infantil juvenil. Entonces, ahora sí, pero que sí, sirve para todos, sirve para todos. Aunque yo lo que más conozco y lo que más trato son los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, primero quería agradeceros todo el trabajo. Yo tengo un familiar, por lo que tú has dicho no lo debiste llegar a conocer, porque tiene 20 años, afortunadamente ahora mismo está bien, tiene una discapacidad que le ha quedado como secuela de la enfermedad, pero vamos, estuvo a punto de morir, con lo cual bastante suerte hemos tenido. Estuvo ingresado en el Niño Jesús, un sobrinillo mío. Entonces, vuestra labor yo creo que es fundamental. Después, este chico ha tenido atención domiciliaria también, o sea, que lo ha conocido todo. Y a mí se me ocurrían dos preguntas, que una era respecto a lo que ha comentado nuestra compañera de antes. ¿Cómo hacéis, o cómo haces tú si quieres hablar de tu caso personal, para separar un poco el tema emocional y el dolor que podéis sentir, pues claro, cuando, sobre todo, pues ante el fallecimiento de algún paciente o ante esa noticia de momento aterradora, cómo lo hacéis para luego intentarnos llevarlo a casa, si es que se puede? Y otra cosa que te quería preguntar ya a nivel un poco curiosidad, es si tenéis banco de voluntarios, voluntarias de otros ámbitos que puedan ir o antes de la pandemia hayan ido al hospital, pues no sé, se me ocurre. A lo mejor alguien de un fotógrafo profesional a dar un pequeño taller de fotografía o un peluquero que hable de peinaos modernos. No sé, si eso lo contempláis o si no se puede contemplar por las circunstancias. Y nada, pues muchas gracias. Nada a ti. A ver, la primera pregunta... Uy, ya se me ha ido, ¿cómo se ha agargado? Yo tengo memoria de peces, ¿eh? Recuérdame la primera, ¿qué era? Sí, lo del duelo, como hacéis para vosotros. Pues mira, lo del duelo, que es una pregunta muy recurrente que nos hacen a todos. Pues hija, pues el duelo te lo tienes que currar tú. Esa es la respuesta. Te lo tienes que currar tú porque todo el mundo, ay, pero no tenéis apoyo psicológico, no tenéis apoyo... No, ni nosotros, ni los médicos, ni los enfermeros, ni los terapeutas, ni nadie del hospital. O sea, la psicología en España a día de hoy brilla por su ausencia con la cantidad de psicólogos que hay. Es una pena. Luego depende de la fortaleza mental que tengas tú o no. Y de el concepto que tengas tú de la muerte o que desarrolles. A mí si me ha servido de algo trabajar en oncología y en neurología muchos años, y luego la unidad de daño cerebral, donde también tenemos muchos casos de tumores, se producen por tumores de fosa posterior. Y he tenido pérdidas. Es, aunque suene atopicazo, eso que escucháis tantas veces en tantos sitios que dicen, es que hay que aprender a valorar las pequeñas cosas. A que suena atópico. A que es una frase del Mr. Wonderful allí cuando vas a la puerta de la tienda y te compras la camiseta. Y te la compras y dices, no tengo ni puñetera idea de para qué me he comprado esta camiseta. Porque no la entiendo, ¿no? Pues yo he entendido eso a través del trabajo. Y he entendido, o he llegado a comprender, pero eso siempre desde el punto de vista personal, que la muerte forma parte del proceso de la vida. Entonces, tú eso, si tú aceptas eso, puedes caminar de otra manera. Y luego también tienes que tener en cuenta que cuando se produce eso, que te dirán, no, pues tal, pues lo llevo, bueno, pues ya lo voy llevando mejor. Eso es mentira. Eso no se lleva bien nunca. Como contaba la compañera hace un momento. Hombre, es una satisfacción, ¿eh? Cuando te dicen, por favor, es que puedes entrar a despedirte de mi hijo, porque le va a hacer mucha ilusión. Y tú tienes que entrar con una entereza allí hiperterrito, que parece que eres de acero, inoxidable, y le das todo el cariño del mundo, pues eso por dentro te rompe. Yo he tenido que ayudar a una madre a amortizar a su hija, porque no podía. Y yo entré a la habitación porque ella quería que yo entrara a verla. Porque se crea un vínculo tan fuerte que ya te consideran parte de su familia. Es que ellos dejan su casa, viven en una habitación de un hospital, y las personas que estamos allí acabamos siendo su familia. Y eso es una labor también del aula hospitalaria. De las más importantes, diría yo. ¿Para eso quién te prepara? Pues corazón, para eso no te prepara nadie. O te haces tú duro. Ahora, esa tarde, esa tarde a mí ni me llames por teléfono, ni hables conmigo, ni te cruces en el supermercado. Porque igual te bufo. Pero eso me pasó la primera vez hace nueve años y me pasará dentro de diez, si sigo honesto. Porque a eso no me voy a acostumbrar. Y encima cuando estás en un hospital pediátrico donde lo normal, o sea, lo natural, no lo normal, lo natural, es que una persona que está viniendo a la vida la esté perdiendo. Eso no es natural. Entonces, al día siguiente, pues al día siguiente toda tu pena te la dejas en la puerta, pues porque tienes a otros ocho, nueve o quince que necesitan lo mismo de ti. Exactamente necesitan lo mismo que necesitaba el otro. Y es muy injusto que no lo reciban. ¿No crees? Pues eso, tienes que tirar de fuerza, de arrojo. Por eso, lo de las características, me ha encantado que la compañera lo diga. A mí no me ha importado repetirlo, porque creo que es muy importante. Luego te llega gente allí que es verdad que la mayor parte lo hacemos a través de comisión de servicios y lo hacemos de una manera totalmente voluntaria. Pero hay gente que viene allí a jubilarse. O hay gente que viene a pasearse. O hay gente que viene, bueno, pues yo vengo aquí, ja, ja, jiji, a este niño tal cual, y no, bonito, no. Y se creen, no, es que estos no ocurran. Hemos tenido, mira, la última cifra que te puedo dar. El año pasado, por el tema de psiquiatría, subimos a 1.669 alumnos en el curso. Y yo he cerrado la estadística de marzo, estamos en abril, la de marzo, la he cerrado con 1.422. No se ocurra, en las aulas hospitalarias no se ocurra nada. Y un día sube, si las 14 camas son tres niños en el aula y las otras nueve te las tienes que hacer tú solico cama por cama, o al otro día puedes tener a 8 o tal, o puedes tener lo que tú quieras, pero vamos, que luego no se ocurra. Me río yo. Más toda la burocracia que tenemos que hacer. Que aquí me imagino que estáis entrando en la misma tesitura que en Madrid, porque en Madrid estamos ya hasta el último pelo, hija. Bueno, Miguel, yo más que preguntas me gustaría puntualizar alguna cosa, ¿vale? Bueno, hemos echado de menos nuestro turno de preguntas y entonces nos sentimos aludidas en muchas de las preguntas que están llegándole a Miguel. Bueno, en primer lugar decirte que, como tú bien sabes y muchos de los que estamos aquí, nosotros no tenemos muchos recursos económicos. Funcionamos muchas veces de, bueno, que hay gente que se apiada y nos da cosas, que también es verdad. Nosotros no. Pues nosotros sí, que muchas cosas nos llegan o tenemos que buscar por ahí porque necesitas recursos. Ten en cuenta que hay niños que van con una mano delante y otra detrás y hay que ponerlos a trabajar. Y que aunque tengas un sistema de devolución, las cosas desaparecen. En los hospitales se roban más que en Sorrera Morena. Hombre, eso lo digo yo, pero hasta la ropa interior roban. Y los iPad también se roban. Entonces tienes que tener recursos y dinerito no hay. Y yo a veces a vosotros me da mucha envidia porque cuando sale la Navidad solo sale el hospital del Niño Jesús en la tele. Y eso vende mucho. Y a vosotros yo sé que os llegan más cosas. Que cuando queráis repartir, pues nos enviáis un poco a provincias. Pues mira, te voy a contestar, te voy a contestar, porque, ves, está la responsabilidad de ser director de una institución tan conocida. Que luego te vienen como estos ras y te las tienes que comer. Y eso no te lo pagan, ¿eh, maja? El Niño Jesús lo que tiene es la imagen, evidentemente, si yo lo digo. Pero una imagen explotada, no tanto por el propio hospital que también porque ellos sí que reciben donaciones privadas. Pero por el colegio no tanto. Pues muy mal. Escúchame una cosa que te voy a decir. Yo dependo de la consejería igual que tú. Con lo cual yo no puedo adoptar, o sea, yo no puedo aceptar donaciones absolutamente de nadie. Ya, 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 es el hospital. ¿Eh? Sí, me lo sé. ¿A que te lo sabes? Pues yo estoy en la misma situación que tú. A mí no me llegan más recursos de ni tablet, ni ordenadores, ni otras. No. A mí me llegan recursos porque es verdad que la dirección de infantil y de primaria, el departamento que se encarga de aulas hospitalarias, se lo llevan currando muchísimos años. Y a mí me llevan los recursos. Me llegan cuando me llegan. Igual cuando ya no me hacen falta. Porque ahora te podría decir que tengo para poner un media mar. ¿En la puerta del retiro? ¿Para qué quiero yo tanto ordenador portátil de las narices? Cuando me pasé dos meses trabajando en mi casa y montando un hospital de día en plena pandemia porque las niñas se me tiraban por los balcones y se ahorcaban en sus habitaciones. Perdóname que habla así. Ya. Pero es... Yo soy así de natural. ¿Sabes? Y esos que tanto aire y publicidad se dan y ves en la puerta del metro y ves en las paradas de los autobuses y ves los anuncios. Si esos anuncios están hechos por alumnos míos. Los conozco a todos. Ya. Pues esos que sepas que cuando vino la pandemia, eh, vinieron a pedirme las tablas del cole. En el encierro. Y le dije a la susodicha, digo, no cuelgues tantos carteles por todo Madrid que te gastas una pasta y cómprate un iPad guapa. Porque esto es de la Comunidad de Madrid, esto es un centro público y no te lo voy a dar. Pues creo que de los mismos que tú hablas también se ponen en la puerta de mi hospital a pedir que te suscribas. Y yo me río de lo que me cuentan. Yo te tengo que decir que no me entre en el tema de las asociaciones porque vamos a acabar muy mal. Y jugar con la imagen de la pena y el guerrero, el guerrero, el guerrero. Pues no todo el mundo tiene que ser un guerrero. No tienes que ser un guerrero. Claro que no, no tienes que ser un guerrero. Es más, cuando tú te lanzas a nivel público, cuando tú te... Yo es que soy muy contrario a todo esto, eh. Pues yo también. Te lo digo de verdad. O sea, yo lo... Mira, hablando de la otra compañera, cuando me preguntaba lo del duelo, la primera niña que a mí me falleció, me la tuve que comer un año entero viéndola por todo el centro de Madrid en una marquesina. No, en una marquesina, ¿qué coño? En 200 marquesinas de todo Madrid. O en 2000. Y sus padres habían dado la autorización. Y yo me la veía por cada rincón, anunciando a un señor que tiene muchísimo dinero, que recauda dinero a mogollón, que llama a Televisión Española, para que vayan al aeropuerto cuando llevan a los niños becados a Irlanda que hagan un curso de inglés. Ahora luego tú me llamas por teléfono para pedirme una tablet. Pues chico. Pues una vergüenza. ¿Ves? Esa parte me ha encantado oírte. Porque nosotros teníamos la visión de que ahí os llegaba mucho más. No. Nosotros los recursos que recibimos son solo y exclusivamente de la dirección de área y de la consejería de la secretaría. O sea, ahí... Porque estamos todos igual. Educación infantil y primaria. Sí que tenemos visibilidad a nivel mediático. Eso sí es cierto. Pero que cuando vienen a hacer algo con nosotros, si salimos en prensa o en la tele o tal, es como siempre el recurso fácil. Los periodistas tampoco son muy inteligentes. Entonces, ¿sabes? Como que siempre van al mismo sitio. Siempre quieren sacar lo más conocido y lo que más impacta y lo que más tal. Entonces, sí que vienen y quieren contar cómo es el cole. Pues yo, encantado de la vida, te lo cuento, chica. Bueno, no sé por qué me está dando un toque. Porque quería comentar solo lo que ha preguntado sobre el duelo esta chica. Pues lo del duelo nadie nos forma. Yo creo que cada uno lo gestiona. Pero que sí, que tú te formes ayuda mucho. Mucho. Y que dediques tiempo a formarte en eso. Porque nosotros aquí somos como los músicos del Titanic que tocaron hasta el final. Pues aquí tocamos hasta el final. Y que la formación sí que ayuda. Ayuda a que tú encauces eso y sepas digerirlo. Y que en tu hospital nadie te va a dar apoyo. Al contrario. En mi planta se muere un niño y no se habla del tema. Que me parece muy fuerte. No se habla del tema. Esta tarde sí viene una orientadora de Albacete con la que hemos trabajado, Elena. Y ya veréis cómo va a contar cómo lo hemos llevado. Pero nosotros fuera, con el cole. No dentro del hospital. Y luego, otra cosa. Lo que han comentado, salud mental. Tal y como va el tema, en cada aula. Ahora mismo, aula ordinaria, hay un niño con un problema de salud mental. Esto se está desbordando totalmente. Totalmente. Y la administración va a tener que tomar cartas ya en este tema. Y vamos a tener en cada provincia un hospital de salud mental exclusivo para tratar a estos niños. Y un cole entero que los lleve. Porque esto está desbordado. Los padres no han sabido gestionar la pandemia. Los niños son ludópatas tecnológicos totalmente. Los niños están más calenticos en su casa sin ir al cole. Y otros niños tienen problemas. Y esto va a ser un problema ya. Ya. Y no sé cómo lo van. Porque nosotros no podemos atender a todo ese campo que ha salido debajo. Hay que buscar una solución. O se trabaja desde los centros. O se trabaja desde la psiquiatría. O se monta un hospital de salud mental en cada sitio donde van esos niños y viene un personal nuevo a atenderlos. Especializado, como sea. Pero esto se ha desbordado. Y luego... Ya, pues... Ya, pero hemos llegado tarde. Ya hemos llegado tarde. Ya están encima y ya hay asentistas por un tubo. Y luego, como has comentado lo de cosas de salud mental, mis compañeros de salud mental están ahí detrás. Me gustaría que hablases un poco con ellos. Porque ellos hacen muchísimas cosas. Están siempre experimentando. Y aprovechando que tú trabajas en un equipo. Pues mis compañeros de Albacete son unas máquinas. ¿Vale? Uy, le he quitado el este a... Por alusión, un momento. ¿Se me oye? Pues es un tema que estamos, pues, además, a través de la pandemia, no, sino anteriormente, el tema de salud mental y tal. Pero se acaba de tener una mesa técnica con las cuatro direcciones generales. En todas las provincias se han creado mesas en la que está infancia, en la que está bienestar social, que está salud, bueno, a nivel sanitario y está inclusión. Entonces, sí se van a establecer, además, estamos empezando ya a hacer una recogida de toda la información. En cada provincia está también desde Ciudad Real, bueno, está Luis Beato y están todos los servicios que nos hemos puesto en marcha. En Ciudad Real llevamos varios años haciendo las jornadas de salud mental y es uno de los temas que, junto con Hospitalaria, hemos estado allí. Pero sí es un tema que lo tenemos que retomar las cuatro direcciones generales y no es un tema solamente de sanidad o inclusión, sino que es un tema de esa dirección general. Perdonadme, pero era por alusión. Bueno, pues somos los compañeros de Albacete y esto es un gran problema que está surgiendo ahora y que, de hecho, en nuestras reuniones de equipo, porque, como bien ha dicho Miguel, nosotros sí que tenemos una coordinación estrechísima con el equipo médico de salud mental de Albacete. Tenemos UTECA y Hospital de Día Infanto-Juvenil y es una de nuestras reivindicaciones porque es verdad que el equipo sanitario está tan metido en miles de patologías que se han quedado estancadas durante estos dos años que nosotros lo que reivindicamos es las consecuencias que está teniendo la pandemia y que los adultos no estamos mirando. Que qué bien que las administraciones estén trabajando en este tema porque, además, en Albacete está el programa Tramas, en la que participan cada una de las instituciones, pero eso es insuficiente si no nos remangamos y nos ponemos a trabajar todos. Todos desde el centro hasta el equipo médico y todos hablando de tú a tú, no que el equipo médico vaya por una parte y el equipo educativo vaya por otro. Hay unos aspectos fundamentales que nos están viendo, que es la inmadurez que ha llevado consigo la pandemia. Niños que en estos dos años, metidos en su casa, no se han podido desarrollar al 100% sus habilidades sociales. Cursos que se han ido pasando porque era el año de la pandemia, después el segundo año porque es que era la consecuencia de la pandemia. Entonces, aquellos contenidos que no se aprendieron, pues los bajamos de nivel, pero pasamos de curso. Total, que ahora nos estamos encontrando con dos cursos después, con un desfase curricular de dos años consecutivos. Que no hay crío que eso lo supere y que ahora tengas que llegar al colegio y los profesores de turno, claro, normal, tienes que llegar al nivel curricular de segunda ESO, cero, sin haber pasado por un periodo de sexto de primaria o primero de la ESO. Entonces, esas fobias escolares encubiertas con este desfase curricular, esa inmadurez, esa falta de habilidades sociales, creo que debería de trabajarse mucho más desde los centros educativos y el equipo médico ser consciente de esto. No sé qué programa se podrá generar, hay gente que debe de estudiar estos casos, hay que pensar y mirar más en los niños, que no los estamos mirando, solo nos estamos mirando a los profesores el tiempo que está en clase con los niños con mascarilla, la cantidad de pacientes que tienen en sus consultas, pero nadie ha mirado a estos chiquillos estos dos años que han pasado por su vida. Entonces, la solución creo que no pasa por desbordarse la atención domiciliaria, porque nuestro hospital tiene un límite de 12 chavales, tenemos una lista de espera ahora mismo de 20, no pueden entrar porque es que los que están dentro es imposible que vayan evolucionando, críos con un intento autolítico gravísimo y la solución no pasa porque estemos en su casa reforzando todavía más ese aislamiento social. Creo que el problema está en que tenemos que trabajar esas habilidades, esa integración y esa inclusión que se nos llena la boca a todos cuando hablamos de que nuestro colegio trabaja la inclusión, la integración y demás factores que hacen una calidad de la enseñanza. Creo que ya lo he dicho hoy en el desayuno y lo vuelvo a reiterar y me gusta que se… Miguel, te doy las gracias desde aquí porque salud mental siempre ha sido el gran olvidado y me he sentido muy identificada contigo porque también he luchado desde el principio por esa desestigmatización y creo que ahora la pandemia no está desestigmatizando, sino estigmatizando más a estos chicos con el hecho de excluirlos con una atención domiciliaria. Entonces, creo que es una reflexión que deberíamos hacer desde todas las instituciones, desde todo el personal educativo, sanitario y trabajar por lo que nos ha tocado, que es esto, la pandemia, el pospandemia. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos tiempo para una pregunta. Si tenemos rápida, si no, pues, si os parece, concluimos y así vamos en tiempo y cumplimos un poco el horario de la jornada. ¿Tenemos alguna pregunta más? Parece que no, ¿no? Bueno, de manera rápida y corta, cuando estabais comentando antes el otro tema, decir que tenemos que valorar lo positivo y creo que es un trabajo también a nivel de psicología cognitiva de trabajar nuestra mente. Tenemos que valorar lo positivo. ¿Qué es todo lo positivo que le hemos llevado a esos chicos cuando estaban en esa fase terminal? Pues, le hemos llevado sus actividades, le hemos llevado la alegría, el entusiasmo. Hemos hecho mil cosas con ellos y con ellas y eso es con lo que nos tenemos que quedar y lo tenemos que valorar cuando después, ante esa pérdida. Un poco a nivel personal de cómo yo lo he hecho y cómo lo he vivido. Y, al hilo de lo que estabais comentando, yo también he empezado a hablar sobre las jornadas que hemos hecho en Ciudad Real con el formato que nos parece que son muy interesantes a nivel de mesas de trabajo y conclusiones, donde en cada mesa de trabajo hay un coordinador de mesa de psiquiatría y un coordinador de mesa orientador de educación. Hemos hecho ya dos ediciones con unas conclusiones muy claras a nivel de educación y sanidad y donde se ha visto claramente en todas las mesas, ha habido en las últimas seis mesas de trabajo, seis mesas trabajando cada una con un tema, una el suicidio, otra las fobias escolares, otra el TDAH, otra, o sea, el Trastorno de la Conducta Alimentaria, seis mesas conjuntamente y luego unas conclusiones que esta ha sido a nivel provincial, pero que sí que se puede extender a nivel de otras provincias, a nivel regional y creemos que es un formato muy bueno de trabajo conjunto a la vez que, bueno, que un poco para ir elaborando esos protocolos, unos protocolos de actuación, porque es verdad que en un primer nivel son los centros educativos los que tienen que actuar con sus recursos y siempre desde el acompañamiento, o sea, desde el acompañamiento desde su centro y desde la permanencia en el centro, pero antes de que se nos vayan a los domicilios y que estén allí totalmente aislados ya en el domicilio. Entonces, mucho antes de que eso ocurra, pues hacer ese primer, y es unos protocolos claros para todos, ¿qué podemos hacer desde mi centro? Empezando por una formación del profesorado, de los tutores, de los orientadores en temas de estas patologías y siguiendo por establecer unas líneas de actuación clarísimas, que es lo que hablamos de esa prevención, que ahora a lo mejor no estamos en una prevención primaria, pero que siempre la vamos a estar para los que van llegando, la secundaria para los que ya tenemos y abordar todo eso de manera conjunta. Bueno, al hilo de las aportaciones de los compañeros y las compañeras, a mí me gustaría que cerráramos la intervención, Miguel, con otra pregunta. Vamos a aprovechar para cerrar con otra pregunta, pero resumida, que nadie se asuste, que ya estamos en tiempo de casi comida. Bueno, en resumen, Miguel, ¿cuáles crees que son los retos, los principales retos que nos espera de aquí, que ya es verdad que lo han resumido también los compañeros y compañeras, de ir a la pedagogía hospitalaria? Pues mira, en primer lugar, formación. Formación no ya solo para el que se quiere dedicar a esto, que por supuesto, sino formación para los centros, para que sepan quiénes somos, por qué estamos aquí, qué es lo que hacemos y cuáles son las obligaciones de cada uno de nosotros. Eso yo creo que es fundamental. Y yo creo que ya han resumido ella muy bien todo lo que necesitamos. Pues evidentemente hay gente que necesita más recursos, porque no son sitios tan grandes, son sitios más pequeñitos. Es verdad que también haría falta esa parte de apoyo psicológico, que también desde sanidad reclaman los propios sanitarios y que tampoco tenemos en educación muchísimo menos, imagínate, porque está en otro entorno. Pero yo creo que es un poco lo que han resumido ellas. Se lo saben fenomenal, ellas lo tienen muy claro. Hombre, claro, evidentemente. No, y porque sí, que es eso. Y yo creo que estos encuentros, para lo que sirven, es para ver otras realidades. ¿Sabes? A mí me ha servido mucho. A mí me está sirviendo un montón. Y creo que sería interesante, fíjate tú, otro tipo de encuentro, pero yo iría un poquito más allá. Si hubiera un encuentro nacional, un encuentro de todas las comunidades de gente, la batuta, ¿no?, para poder hacerlo. O estas mesas de trabajo, para mí también es fundamental, lo echamos mucho de menos cuando tenemos la reunión en la dirección de área con el asesor de la unidad de programa o cuando estamos con el director general, que la pandemia lo que ha hecho es como quitar esa presencialidad, pero quitar también esa reunión aprovechando de, ¡Uy, qué rollo, que es que te escucho fatal con el zumo! ¡Es que el time es un coñazo! ¡No me lo pongas que tal y que cual! Cuando yo creo que muchas veces entre nosotros mismos, que somos los que estamos al pie del cañón, tenían que fomentarse un espacio y un tiempo donde nosotros nos reuniéramos a lo mejor una vez al mes o una vez cada quince días. y sacar de ahí cosas. Porque los que conocemos la realidad tal y como es, somos nosotros. Ya, hija, ya. Sobre todo para aprender cómo trabajan los compañeros. Sí, sí. Bueno, pues, nada, muchísimas gracias. A vosotros por haberme invitado, que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Por habernos acompañado en Castilla-La Mancha. Gracias. 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 Gracias.